San Luis de Quillota comenzó oficialmente su participación en Copa Chile este sábado jugando como visita ante su clásico rival el elenco de Unión La Calera. Los canarios lograron un empate a dos goles con anotaciones del delantero Gerson Martínez y el lateral Juan Pablo Gómez, mientras que para los cementeros anotaron Lucas Braco y Federico Laurito. Post partido estas fueron las palabras del director técnico Miguel Ramírez. Un primer partido bueno para analizar, a pesar de la cantidad de bajas que tuvimos para este partido pudimos encontrar en gran parte del encuentro momentos buenos que desarrollaron estos jugadores que indudablemente de todos, de todos los 11 que entraron, eran 6 que es primera vez que ya juegan por los puntos en un partido clásico. Indudablemente hay cosas que mejorar, sí, bastante, pero hicimos muchas cosas buenas, el juego colectivo, el tema de posesión, mucho cambio de frente, tratamos de generar volumen de ataque con nuestros laterales, era el debut de Juan Pablo, era el debut de Juan Pablo, que eran nuestros laterales, entonces están entrando en la dinámica que nosotros queremos, nos falta todavía, pero por ser el primer encuentro ya por los puntos creo que el saldo es positivo. El estratega Quillotano también se refirió al tema de la capitanía que dejó el ex metacanario Fernando de Pol y que asumió por este encuentro el joven volante de 20 años Felipe Saavedra. El tema de la capitanía siempre es especial, buscamos de todos los que estaban en la oncena titular, Felipe era el que más tiempo lleva en la institución, entonces más representativo y por eso era el capitán, el capitán es Vicencio, Daniel y lamentablemente él está enfermo en este momento de estar en cama y es por esto que elegimos a Felipe. ¡Gracias!